Sin duda alguna, una de las parejas mexicanas del momento que más se está dando de qué hablar han sido Belinda y Cristian Nodal, y es que luego de que se esparcieran rumores de su posible ruptura, todas las miradas han estado puestos en ellos. Ninguno esperábamos un romance entre ellos, sin embargo sucedió y todos quedamos boquiabiertos cuando decidieron por fin hacerlo oficial, gracias a ello, sus redes sociales empezaron a estallar de comentarios y buenos deseos para ambos. Ellos recientemente le hicieron saber al mundo cuánto se amaban al decidir tatuarse sus nombres o iniciales, esto fue algo que impresionó aún más pues muchos aseguraban que llevaban relativamente poco tiempo como para tomar esta decisión tan difícil. Gracias a su constante interacción en redes sociales en su pasado, ahora han empezado a levantar sospechas de una posible separación amorosa, y es que desde hace un tiempo para acá ninguno ha actualizado su perfil con algún mensaje romántico. Recordemos que al principio de la relación tanto Belinda como Cristian Nodal decidieron hacer notar su amor con viajes, celebraciones lujosas, tatuajes, escenas llenas, besos y hasta entrevista para dejar en claro sus sentimientos y sencillamente ahora todo ese romance pareciera irse apagando poco a poco. Razón por la cual se han empezado a rumorear que la hermosa Belinda y Cristian Nodal ya han terminado.